Música Mi apenas la tristeza y el quebranto Al recordarme de ti madre querida Cuando en tu seno y amor me acariciaste Reconociéndome por hijo de tu vida Hoy no olvido los consejos que me daba Cuando mi madre de mi se despedía Porque no hay amor más verdadero Que reemplace a la madrecita mía Porque no hay amor más verdadero Que reemplace a la madrecita mía Hoy me encuentro al frente de tu fosa Tengo a sequiarte un manojo y azucena Una oración de homenaje a tu memoria Para que ruegues a Dios siempre por mí Hoy no olvido los consejos que me daba Cuando mi madre de mi se despedía Porque no hay amor más verdadero Que reemplace a la madrecita mía Porque no hay amor más verdadero Que reemplace a la madrecita mía Que reemplace a la madrecita mía